Ya estamos trabajando desde hace un tiempo en esta nueva edición de la Jornada de Universidad de Puertas Abiertas y bueno, cada vez más próximos a la fecha, así que con ganas. En este momento la profesora Marta Balboa del Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas está recibiendo y en contacto con otros docentes que van a ser talleristas de esta edición de la JUPA porque la propuesta de este año fue a través de un micrositio web tratar de brindar alguna herramienta que permita a quienes participan de este taller armarlo de manera tal que puedan los jóvenes y las jóvenes que se acerquen a conocer más y profundizar la información sobre las carreras, tener un rol más activo y participativo que es un poco el propósito de estas jornadas. ¿Recordanos qué días se van a realizar? Bueno, el próximo miércoles y jueves 6 y 7 de septiembre, como estos últimos años tanto el miércoles como el jueves, todas las carreras presentan su propuesta lo hacen de la mano de docentes, de no docentes, de graduados y de estudiantes avanzados de manera tal que se pueda ofrecer información sobre los perfiles profesionales, los campos ocupacionales, sobre la vida universitaria y todo aquello que esas dudas, las inquietudes, las expectativas con las que se acercan quienes están pensando en elegir una carrera de nuestra universidad. ¿Ya están habilitadas las inscripciones para que los chicos puedan elegir en qué taller participar? Ya están habilitadas las inscripciones, lo hacen a través de la página web de nuestra universidad, pueden, de acuerdo a la modalidad planteada, pueden inscribirse en un taller por la mañana el miércoles y en uno por la tarde también el miércoles y si tienen dudas o quieren conocer más carreras pueden hacer lo mismo el jueves, es decir que pueden estar conociendo hasta cuatro carreras de la propuesta educativa de nuestra universidad. Estamos visitando también las escuelas, acercándoles un volante informativo con la modalidad de inscripción, con los horarios y con la metodología que tienen planificadas las jornadas y también invitándolos para este viernes 25 de agosto en Plaza Olmos a la previa de Jupa. Trasladamos la universidad a este espacio público donde se reúnen los jóvenes con distintas estrategias o propuestas más lúdicas, más interactivas que tienen que ver con la producción de conocimiento y con algo más tangible si se quiere con esto de poder observar por un microscopio, hacer alguna mezcla y estar poniendo manos sobre todo esto que tiene que ver con la producción de conocimiento. En la previa entonces este viernes, ¿desde qué hora? Desde las 17 y hasta las 19 horas aproximadamente en Plaza Olmos vamos a estar con la previa de Jupa acercando la universidad e invitando a participar a la nueva edición de las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas.